al conducir. Sin embargo, existen alteraciones psicofisiológicas que se van produciendo al avanzar la edad, las cuales pueden afectar la capacidad de conducción. Demuestra consideración hacia las y los peatones. Induce con cuidado y a baja velocidad cuando los haya cerca, especialmente en calles comerciales muy concurridas, áreas residenciales, cerca de establecimientos educacionales y de carros de venta o tiendas móviles, o cuando atravieses pequeños pocos lados. Ante la presencia de personas ebrias, reduce tu velocidad. Es mejor darles la preferencia. Ten presente que las personas pueden sufrir de algún impedimento, que puede ser visible o invisible.